Vamos con nuestro compañero César Oceda que se encuentra con un economista hondureño que para él las acciones tomadas en estos momentos en el Congreso Nacional son inaceptables ya que se pretende proteger a funcionarios investigados por corrupción y sumado a esto se utilizarán los recursos de los hondureños. Pero César, vamos con usted para que nos amplíe este informe. Bien, muchas gracias compañeros en Estudio Principal de Impacto BTV tal como ustedes lo mencionan en este momento que nos acompaña el economista Melchor Rodríguez sobre las consideraciones de esta aprobación de estos presupuestos para la protección de funcionarios públicos. Muchas consideraciones sobre esto, doctor, esta situación como viene a repercutir en las finanzas del Estado viendo que va a ser de manera indefinida este beneficio para algunos funcionarios públicos y que ya el próximo año dejan de serlo. Sí, lo que generalmente se estila en otros países es que a ciertos funcionarios de las más altas categorías o de acuerdo a las funciones que han desempeñado se les brinda una seguridad pero es por un determinado tiempo, puede ser por dos años o máximo tres años. En este sentido, a ciertos funcionarios tiene que ser, sí, dada lo que es la parte de seguridad pero no como se quiere hacer. Y aparte de eso, hablamos del impacto de 250 millones en este primer fideicomiso a las economías que ya tenemos nosotros bastante dañadas considero que cuando usted ha sido un funcionario y ha realizado buenas acciones no tiene por qué brindársele tanta seguridad. Aparte de eso, ¿qué es donde hablamos? Este es un pueblo magnánimo. Honduras es un pueblo muy magnánimo donde muchos de esos funcionarios quizás ya hubieran tenido otro tipo de reprimendas de parte de la población y sin embargo no han sufrido ni siquiera ningún atentado habiendo hecho desastres, porque muchos de ellos hicieron desastres entonces considero que no es justa la medida que se está tomando en este momento debería de reconsiderarse, ¿verdad? Bueno, ya casi, la ley ya estaba, solo faltaba ponerle la parte del efectivo en este momento ya se le han puesto 250 millones lo cual tiene que ser, de todo punto de vista, revisado en el nuevo Congreso Nacional porque ahí es donde se tienen que tomar las determinaciones reales de qué es lo que se tiene que hacer para tener un cambio en Honduras porque si no vamos a seguir basado en lo mismo, ¿no? Y más de lo mismo, el pueblo ya les demostró, estamos cansados. ¿Qué implicaciones para el nuevo gobierno? Porque estos recursos van a salir del presupuesto general. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente se están tomando y hay que tener mucho cuidado en los próximos meses que se van a tomar muchas decisiones para dejar aún así más endeudado a este pueblo y el nuevo Congreso tendrá que tomar muchas decisiones que hablamos nosotros de mucho valor que muchas de ellas tendrán que ir en contra de los intereses también de algunos diputados pero tienen que tomarse porque no podemos seguir bajo esta situación de que queriendo hacer fiesta cuando una situación de Honduras no está para hacer fiesta de los fondos. Tenemos recursos muy escasos en una economía muy débil en este momento y para eso se eligieron nuevas autoridades para que también tomen nuevas decisiones. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al Melchor Rodríguez, economista hondureño en donde menciona que esto será una severa implicación para la economía del próximo gobierno al tomar alrededor de 250 millones de lempiras del presupuesto general. Nosotros continuamos con ustedes, compañeros. Muy buenas tardes.